En la promesa de campaña de Gabriel Boric, anótense este número, por favor, era de construir 1.260.000 viviendas en los cuatro años. Yo digo, a ver, voy a hacer una matemática súper simple, 365 días que tiene un año, multiplicado por los cuatro años que dura el gobierno, son 1.460 días de gobierno. Y este gallo dice que va a ser 260.000 viviendas. Es decir, si yo pesco las 260.000 viviendas y las divido por 1.460 días de gobierno, este gallo debería estar haciéndome 178 viviendas al día. Ni una posibilidad. Súper básico. Si yo pesco las 260.000 y las divido por 1.460 días, dice que me tiene que hacer 178 casas diarias. ¡Con neta no hacen dos, güey!